Así como los judíos tenían mucha tristeza y lamentación, Mardoqueo también está lamentado por el comunicado de Aman y él muestra de su enojo y tristeza vistiéndose de silicio y de ceniza, por lo cual era ilegal pasar al palacio del rey vestido de esa manera. Pero los sirvientes de Esther se dan cuenta y le avisan. Ella envía vestidos para que pueda entrar, pero su primo Mardoqueo no los acepta. Entonces Esther manda a uno de sus sirvientes llamado Adak para que vea qué está pasando y por qué Mardoqueo no aceptaba los vestidos. Cuando Adak llega con Mardoqueo, él le cuenta todo lo que estaba pasando con la noticia de Aman. Esther se entera. Ella les dice que aún no puede hacer nada porque no ha sido llamada para ver al rey, así que le pide a Mardoqueo que junto con el pueblo judío ayunen y oren para que pueda entrar a la puerta del rey siendo llamada. Gracias.